Música Waldo se desplaza a todos lados en su silla de ruedas, a los 3 años sufrió poliomelitis quedando en esa condición, claramente cambió su vida, moverse ya para él es complejo. Mayormente son los accesos universales, que estamos hablando para las personas en silla de ruedas, para las personas de la tercera edad, las mamitas que andan con sus coches, entonces es una de las cosas que más a los otros los deja como ser más discapacitados. Esa situación es la que se pretende mejorar, el sello inclusivo es una campaña que certificará a todas las instituciones públicas o privadas que cumplan con accesos universales, contratación de personas con capacidades diferentes y o una página web adaptada para obtener información y postulen vía web. Y es un llamado no solamente a los servicios públicos, también a las empresas, a las microempresas también que puedan postular a obtener, como te digo, este reconocimiento del Estado de que efectivamente han tomado las medidas en relación a la inclusión. El servicio médico legal va en esa vía, ya cuentan con una rampa, también con baños adaptados y un elevador para poder llegar hasta el segundo piso. Es dar una respuesta oportuna, una respuesta humana, principalmente a todos los usuarios. Independiente de discapacidad o no, todos tienen derecho a la accesibilidad y la prestación de los servicios que nosotros les otorgamos. Nosotros como servicio desde sus inicios en estas sedes, se vio la posibilidad del acceso universal para todos. Actualmente, solo 10 reparticiones públicas han postulado en la región, 90 en el país. El obtener esta certificación trae ciertos beneficios para las instituciones, pero más para los usuarios discapacitados.